Hola, soy Brian Espalieta. Si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino e internacional. ¿Es bravo el día a día? Obviamente es distinto, es diferente a jugar, pero ¿es lo que pensabas cuando decidiste participar? Bueno, lo que pasa es que, como lo puedo explicar, para mí es una cosa muy sencilla. Yo creo que hace un tiempo atrás lo dije, yo estoy seguro de que Boca sin duda puede vivir y va a seguir existiendo porque es lo más grande que hay, por lo menos para nosotros como para el señor argentino es lo más importante, pero para mí Boca es lo máximo. Si yo sin Boca no puedo vivir, entonces se me hace fácil el día a día. Así que se disfruta, se descansa poco, pero con una felicidad enorme cada día, así que la paso bien, sí. Pero sí creo que a veces llegar a la final te quedás con todo o perder la final te deja sin nada, que ya el perder la final te da una tristeza enorme. Después cuando pasa el tiempo te das valor de si no fue fácil llegar hasta ahí. Pero cuando se pierde te da mucha tristeza y creo que lo mínimo que vos podés tener ya antes de jugar el partido decís, bueno, yo la próxima ya la puedo jugar, ¿no? Porque después clasifica uno que está sexto, séptimo, es medio raro, ¿no? Es decir, merecidamente lo consigue el equipo que termina sexto o en la posición que sea, porque hay una regla y cumpliendo la regla tampoco hay que quitarle mérito, pero me parece que el que llega a la final de la Copa Libertadores y representa a tu país de esa manera, y vuelvo a repetir, ayuda al fútbol de tu país a que esté en lo más alto, porque la final la ven en todo el mundo. Lo mínimo que merece es, me parece, estar clasificado. No, es maravilloso. Sí, a ver, nos toca estar ahora este año en la Sudamericana, lo hacemos con mucha ilusión, sabemos que el equipo que nos toque nos va a competir, va a ser duro y nosotros tendremos que estar preparados para intentar de jugar todos los partidos como hemos hecho el año pasado en la Copa Libertadores. Es decir, el año pasado nuestro objetivo era llegar a la final, lo logramos. Queríamos ganar esa final, competimos de la mejor manera y al final nos tocó no poder ganar, pero para nosotros siempre la ilusión es llegar al último partido. No, no lo sé, eso le tienen que preguntar a él. Nosotros queríamos renovar su contrato por un tiempo más, estábamos convencidos y creo que yo lo dije públicamente, más de una vez, de que el chico iba creciendo y todavía tiene muchas cosas por aprender, que todavía no sabemos si es lateral izquierdo o volante, porque ha tenido buenos momentos de volante jugando la Copa con nosotros y después le tocó jugar con el sub-20 de lateral izquierdo a los 10, 15 días. Entonces, todavía no sabemos de qué... Pero cuando uno decía que todavía tiene que seguir creciendo, teníamos que aguantar algunos que digan que estábamos equivocados. Ahora, si lo dice el técnico del Brighton, que tiene que seguir creciendo, está bien. Bueno, es lo que pasa. Si llegaste hasta el final del video, no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal para apoyarnos a seguir creciendo.